El Sentimiento y el Sabor El Sentimiento y el Sabor No volveré al tiempo cuando me diste mucho amor Por más que intento olvidarte yo ya no quiero saber de ti Es suficiente todo el daño que le has hecho a mi corazón No volveré a saber de ti, ya de mi mente te eliminé El tiempo pasa y pasa, yo no se lo pagarás Por tu cobarde acción, tu castigo recibirás Vendrás a pedirme, perdón y te diré Lárgate con él, ya tengo un nuevo amor No volveré al tiempo cuando me diste mucho amor Por más que intento olvidarte yo ya no quiero saber de ti Es suficiente todo el daño que le has hecho a mi corazón No volveré a saber de ti, ya de mi mente te eliminé No volveré a saber de ti Música No volveré al tiempo cuando me diste mucho amor Por más que intento olvidarte, yo ya no quiero saber de ti Es suficiente todo el daño que le has hecho a mi corazón No volveré a saber de ti, ya de mi mente te eliminé El tiempo pasa y pasa, yo no se lo pagarás Por tu cobardeación, tu castigo recibirás Vendrás a pedirme, eso te diré Lárgate con él, ya tengo un nuevo amor No volveré al tiempo cuando me diste mucho amor Por más que intento olvidarte, yo ya no quiero saber de ti Es suficiente todo el daño que le has hecho a mi corazón No volveré a saber de ti, ya de mi mente te eliminé Música Música